Ayúdame a recordarte No me dejes olvidarte Te necesito como no podrás imaginarte Cuéntame cómo logré enamorarte Si yo era un hombre de otra parte Y para eso yo siempre fui cobarde Y pido que no te lleve el olvido Que aquí te deje conmigo Yo si te necesito Ayúdame a recordarte No quiero estar en otra parte Donde no sea contigo Dime qué pensabas de mí y de las cartas que escribí Porque jamás las contestabas cuando supiste que me amabas Escríbeme los besos Los que tocaron tu alma Las canciones que cantaba A un lado de tu ventana Recuérdame tu risa y tu mirar al despertar Escríbeme el cariño con el cual yo te miraba No quiero que se pierda nuestro amor Y ayuda a recordarme Que para esta tarde Antes que sea tarde Quiero volver a enamorarte Y pido que no te lleve el olvido Que aquí te deje conmigo Que aquí te deje conmigo Yo si te necesito Ayúdame a recordarte No quiero estar en otra parte Donde no sea contigo Dime qué pensabas de mí y de las cartas que escribí Porque jamás las contestabas cuando supiste que me amabas Escríbeme los besos Los que tocaron tu alma Las canciones que cantaba A un lado de tu ventana Recuérdame tu risa y tu mirar al despertar Escríbeme el cariño con el cual yo te miraba No quiero que se pierda nuestro amor Y ayuda a recordarme Que para esta tarde Antes que sea tarde Quiero volver a enamorarte Y pido que no te lleve el olvido